Si lo voy a decir, hoy es domingo 31 de enero de 2021, último partido de la jornada acá en el vaso del río Peñalejo. A pesar de que ya vamos a las 5 y cuarto de la tarde, todavía hay un sol muy fuerte, perpendicular acá, que se está yendo para operaciones de Santiago de Cali, pero que todavía golpea a Siloeda. En este día número 152 del aislamiento selectivo en Colombia, no en el Cauca de Cali, en la zona 20, sino en la zona 20. Hoy tenemos el toque de queda a las 11 de la noche, el día número 57, este toque de queda. Marco, se le fue. Contra golpes de los azules, aroma del gol, se le cae. Bienvenido. Gracias por ver el video. Oh, está en la pelota. Al marco, tira esquina. Si lo ves, si le trae para el motero. Al marco. Otra vez. Contra golpea los pernos. 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 Gracias.